Ismael Abarca es egresado de la carrera de Informática Administrativa por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con un posgrado en Operaciones Industriales y una maestría en Administración, ambas especialidades por la misma institución. Su trayectoria profesional la ha ejercido en empresas como Grupo ICA, Televisa, Consultoría Praxis y Hospitales del Grupo Ángeles. Actualmente es fundador y director de Conciencia y Transformación, empresa enfocada a la capacitación. Por 12 años se desempeñó como docente, sinodal y asesor de tesis profesionales en la Universidad Tecnológica de México y en la Escuela Bancaria y Comercial. Ha sido colaborador para revistas de consultoría y en la actualidad para la revista Pyme. En los últimos años su preparación personal la ha enfocado en técnicas de programación neurolingüística y coaching. Cuenta con un diplomado en Desarrollo Humano y con la certificación internacional Sana tu vida. Filosofía de Lewis Hay. Hoy por hoy es responsable de la sección en televisión Conciencia y Transformación enfocada al bienestar integral del ser cuerpo, mente, espíritu en el canal Vibra TV. Motivo por el cual él te confirma que el mayor bienestar que tú puedes generar para ti y para la gente que te rodea lo conseguirás así. Canalizas tu energía en lo que realmente amas y disfrutas hacer. Inviertes en tu desarrollo humano y espiritualmente vives conectado a la fuente de sabiduría infinita. Demole un aplauso a Ismael Abarca. Hola, muy buenas tardes. Agradezco de corazón que hayan seleccionado este espacio dentro de la Semana Nacional del Emprendedor y pues me gustaría así como para iniciar que levantaran la mano aquellas personas que están por dar el paso a emprender algo. Muy bien. Ahora levanten la mano las personas que ya son empresarias o empresarios. muy bien. ¿Quién está buscando trabajo? Entonces aquí no es. Muy bien. Puse el celular aquí para acordarme. Les voy a pedir que lo apaguen. ¿Sí? Ni siquiera en vibración. ¿Lo pueden apagar? Un momentito. No hay ningún cardiólogo por aquí, ¿verdad? O cardióloga. Lo pueden apagar. ¿Sí? Por respeto tanto a la conferencia como a las personas que están a nuestro lado. Muy bien. Pues el tema que hoy nos trae se escucha muy bonito. Pero una cosa es escucharlo, platicarlo y otra cosa es practicarlo. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo están? Ok. Como que en promedio un 6 y por allá un 8. Un 7.5. Muy bien. A ver, levántense tantito. Levántense tantito. Espero que estén los estómagos un poquito ya con algo adentro. ¿Sí? Vamos a levantar los brazos. Vamos a levantar los brazos. ¿Sí? Estírenlos, estírenlos ambos. Lo que estamos haciendo es que la energía fluya. ¿Sí? Estírenlos y hagan de cuenta que van a alcanzar el chocomil que está hasta arriba de la alacena. ¿Sí? Tórcense tantito. Saluden al compañero vecino. De al lado, de atrás. Denle, give me five, give me five. Eso, bien. Ok. Así si patean al rato mi silla, ya sé que voy a voltear y voy a devolver una sonrisa. ¿Sí o no? Dicen que no somos responsables de la cara que nos tocó tener, pero sí de la jeta que les ponemos a los demás. Hay personas, hay cada jeta que te encuentras que no sabes si habla o ladra. Entonces, lo importante es de que siempre expresemos una sonrisa en todo tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, todos van a voltear y todas van a voltear hacia el centro. Voltense a esta parte del pasillo. ¿Ok? Ahora las personas que están ahí atrás, tomen del hombro a la persona. ¿Ok? ¿Qué les parece si le damos un rico masajito? ¿Va? Música, por favor. Ok. Masajito rico. Música, por favor. Masajito, masajito. Rico, que se sienta. Se vale quejar. ¿Rico? ¿Están sintiendo rico? ¿O no? Música, por favor. Música, por favor. Golpecitos, ricos, golpecitos. Golpecitos. Otra vez masajitos. Los hombros, los hombros. Golpecitos. Golpecitos, so good. Golpecitos, golpecitos. Media vuelta. Rico, rico. Golpecitos, golpecitos. Hombros, hombros. Muy bien, muy bien. Vean al frente ahora. Muchas gracias. Gracias, música. Ahora sí, les voy a preguntar nuevamente cómo se sienten. No van a decir bien. No van a decir bien. Van a decir de maravilla. ¿Cómo se sienten? Ahora sí, tomen asiento. Gracias. ¿Mejor? Ok. Empecemos con el objetivo de esta pequeña reunión. Desafortunadamente nos quitaron un buen derrato la conferencia anterior. Pero vamos a tratar de dar lo mejor. ¿De acuerdo? En el espacio que nos queda. Objetivo, generar conciencia para que cada participante asuma su responsabilidad para tomar las riendas de su vida. O sea, deja de seguir órdenes. Deja de decir sí cuando quieres decir no. Y di no cuando realmente no quieras hacer algo. ¿De acuerdo? De pequeñas, de pequeños. Si no obedecíamos, ¿qué nos decían? Si no haces esto, ya no te quiero. ¿Sí? Entonces, nos empezaron a manipular. Y hoy queremos decirle a todas las personas sí cuando realmente queremos decir no. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar las riendas de nuestra vida enfrentando y superando los temores que impiden emprender o incrementar la capacidad de mi negocio. Viene ahí una palabra clave, temores. Conciencia y responsabilidad. Conciencia significa con conocimiento. Una persona que tiene conciencia sabe el poder que lleva adentro para poder materializar todos sus sueños. Una persona inconsciente vive en un estado de ceguera que le impide ver todo ese potencial. Déjenme decirles que los problemas más grandes de la humanidad no están en la crisis, no están en el narcotráfico, en la inseguridad, etcétera, etcétera. Está en la falta de conciencia. Y sí, hay una verdadera crisis, pero la verdadera crisis es no creer en uno mismo, en una misma. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera crisis. Debo de salir yo de aquí con esa mentalidad de que yo tengo todas las herramientas, tengo todos los recursos dentro. Tengo el mismo kilo y 200 gramos que tiene el señor Slim, que tiene el señor Bill Gates y todos los demás. ¿De acuerdo? Responsabilidad, habilidad de responder. Tenemos dos recursos, vuelvo a lo mismo. Y temores. Ahorita vamos a entrar en ese aspecto de que solamente, básicamente hay dos sentimientos, dos emociones. Por las cuales estamos donde estamos. Uno es el amor y uno es el temor. ¿De acuerdo? Las demás emociones vienen debajo de estas, pero son los básicos. ¿Qué nos dice el señor Peter Drucker? Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Si estamos hablando de amor, es aquella persona que toma la decisión, que da el paso. Valentía. Es una de las múltiples virtudes que tiene el amor. Vamos a hablar de lo que es el amor. ¿Cómo llegué a este mundo y cómo termino siendo una copia? Y una copia chafa, además. Yo llegué con talentos, dones y facultades, con sentimientos y emociones como la libertad, la alegría, confianza, asombro, placer y muchas más. Para experimentar. No para decir que soy muy bueno. No, tengo que demostrarlo a la gente. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con toda esa programación que yo tenía? Desafortunadamente, la educación que recibimos, con la mejor de las intenciones, pero con una gran ignorancia, solamente repitieron patrones. Nuestros padres siguieron los patrones de los abuelos. Los abuelos de los bisabuelos y así. ¿De acuerdo? Y nos dijeron una sarta de cosas que nosotros nos creímos. La teoría gestal dice que los introyectos son todas esas cosas que nos tragamos de pequeños sin digerirlo. Pero los respetamos porque lo decía papá, mamá, una persona mayor. El maestro, el abuelo. Y decíamos sí. ¿De acuerdo? Confiamos rotundamente. Mi vida, bájate de ahí que te vas a caer. Ya te mojaste, te vas a enfermar. Vete de aquí. Tú no entiendes plática de adultos. O sea, mensajes de que somos tontitos. ¿De acuerdo? ¿Qué frase normalmente le decían a la mujer? Si no te hace llorar, ¿qué? No es amor del bueno, ¿no? ¿Cómo dice la frase? Si no te pega, no te quiere. Pero aunque no lo crean, lo tenemos en el subconsciente. Si tienes un pequeño o una pequeña, si tú le dices chillón, de broma, ay, eres una mariquita, de broma, aunque te estés riendo, el subconsciente no es, no tiene sentido del humor. Lo almacena y punto. Entonces, nosotros venimos con una serie de informaciones y nos lo dijimos. Y lo aceptamos. Cuando hablo de autoestima, muchas veces le digo a la gente, ¿cuánto te quieres? Y resulta que todos se quieren 8, 9 o 10. ¿No? Este mundo sería otro si realmente fuera así. Pero, ¿qué te dices a ti misma o a ti mismo cuando cometes un error grave? ¿Esa palabrota? ¿Es de 8, 9 o 10? ¿Ya se les bajó la pila? ¿Quieren más música? Ok. Cada vez que cometan un error, y cuando vaya la palabrota en la mente así a la mitad, ¿a qué? Acuérdense y digan, háganse así. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Háganlo. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿De acuerdo? Eso, con el tiempo y con la práctica, va a ir eliminando esa palabrota que normalmente todo mundo me dijo, y que yo me lo digo, y ya me lo creí. Entonces, tenemos que reemplazar todo esto. Bien. Hablamos de dos sentimientos básicos. El amor y el temor. Muy bien. Esta parte del amor, son muchísimas más, pero solamente estoy poniendo las básicas. Es el lenguaje del alma. Todo lo que está en el temor es el lenguaje del ego. ¿Sí? Y tu crecimiento tiene que ir enfocado a lo que el alma desea experimentar. ¿Sí? No tiene que ir a la egoteca personal. Entonces, si estamos hablando de libertad, si yo me siento en libertad de hacer lo que quiero, ¿sí? Quiere decir que no tengo como tal una obligación. Estoy hablando, por ejemplo, de una persona que está trabajando para una empresa. ¿Sí? No se siente con la libertad. Tiene la obligación de, y lo hace todo de malas, y no salen las cosas. ¿Sí? La persona que es y deja ser, ¿sí? Está fluyendo con la vida. Que es como debemos nosotros sintonizarnos con ella. ¿Sí? Cuando no soy y dejo ser a los demás, estoy esperando expectativas de las demás personas. Es que nunca pensé que me fuera a hacer esto. Somos humanos. Tú fuiste quien creaste todas esas expectativas. ¿De acuerdo? Cometemos errores. Muchas veces nos lastiman. Pero por aquí abajo, comprensión, rencor. ¿Dónde está el perdón? ¿Qué creen? Cuando hay amor, ni siquiera existe el perdón. Porque la persona comprende de dónde viene esa violencia que en algún momento llegó. Les voy a comentar así una pequeña anécdota que por ahí leí. Donde un niño estaba a punto de atravesar la calle y ve como un carro golpea a un perro. Entonces, bota al perro a la esquina, el perro empieza a quejarse, empieza a llorar. El niño se acerca al perro, lo quiere jalar hacia la banqueta para que no lo lastime otro carro y el perro muerde al niño. Entonces, el niño regresa a la esquina llorando y le dice a un adulto que estaba observando yo solamente quería ayudar y me mordió el perro. ¿Saben qué le respondió el adulto? El perro no te mordió, te mordió sus heridas. Entonces, cuando a nosotros nos hacen algo, no es la gente, son sus heridas, es su historia. Entonces, cuando yo comprendo eso, no tengo necesidad de perdonar. ¿A dónde voy con todo esto? Dices, bueno, ¿qué tiene que ver el emprender, el incrementar las ventas de mi negocio con el amor? Cuando yo estoy en esta sintonía, mi frecuencia vibratoria es alta y cuando mi frecuencia vibratoria es alta, atraigo lo mejor, atraigo a gente que quiere hacer negocios y gente de alta vibración que vibre en el amor. Cuando yo estoy vibrando en esto, en los temores, soy rencoroso, soy egoísta, ¿qué voy a traer a mi vida? Gente que vibre en lo mismo. Y luego yo quiero hacer negocios con esas personas. Y luego me enojo porque son de tal manera. Pero son mi espejo. Entonces, aquí es importante vibrar en el amor. Neil Donald Walsh, no sé si alguien ya leyó el libro Conversaciones con Dios. Ok. No tiene que ver nada con religión. Léanlo, por favor. Tiene que ver con espiritualidad, que no tiene que ver nada con religión. Él dice que lo que desea el alma es experimentar el concepto que tiene de sí misma. ¿Cuál es su concepto? Pues que soy libre, soy responsable, soy generoso, soy bondadoso, pero lo que quiere el alma es experimentarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste bondadoso, que cediste el paso, que cediste el asiento, que ayudaste a una persona con sus bolsas? ¿Sí me explico? Entonces, lo que tengo que hacer es experimentar. No solamente decir soy una buena persona. No, eso se demuestra con las acciones. Por ahí dicen el amor no existe, solamente existen las pruebas de amor. ¿Sí? Bien, entonces, cuando no respeto, controlo. Muchas veces el temor de muchas madres es a qué horas llegas, no salgas, no vayas con ese fulanito, no vayas con perenganita, etcétera. Pero estamos reflejando temor y estamos atrayendo las cosas que no queremos para mi hijo, para mi hija. Pero yo soy, no él. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, deben de respetar. Si la pequeña se quiere decir yo me quiero vestir, yo cuando tienen dos o tres años que ya quieren vestirse, ¿qué hace la mamá? No, 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 no te combina eso, ponte así y te voy a peinar así. Empoderen a esos pequeños. En lugar de inyectarles inseguridad, ahí, por ejemplo, van a fortalecer sus tomas de decisiones. Con ustedes, respeten lo que hacen. Es más, ellos vinieron a enseñarnos a nosotros. ¿Sí? Pero no, queremos decir, no, yo te voy a enseñar cómo vivir esta vida, esta vida cruel y mala. ¿Sí? Ok, el amor incondicional. Muchas veces dicen, no, yo sí he experimentado el amor, amo a mi hijo, a mi pequeña. Ah, pero no, quiero ver al maldito vecino que juegue con ella. ¿No? O el maldito pecero que se me cerró. No, el amor es incondicional. ¿Sí? Darle el paso al pecero. ¿Sí? Si me tocan ahí el claxon muy feo, mando una bendición para que yo la regreso. ¿Sí? Entonces, poco a poco yo tengo que empezar a vibrar en eso. Y hay muchísima gente que necesita esa ayuda. Si yo les digo ahorita, busquen un color fuchsia. A ver, ¿dónde hay un fuchsia? Uno que no esté. Un rosita, que no sé de acá este pizarrón, ni de acá. A ver, de allá atrás, ¿dónde hay un rosita? De aquí para allá atrás. ¿Ahí? ¿Dónde? Ok. La idea, la idea es de que cuando ustedes vayan en el transporte, vayan en el auto, vayan a dejar a sus niños a la escuela, si ustedes dicen dónde hay una persona que pueda ayudar, siempre va a aparecer una persona. ¿De acuerdo? Pero si voy en mi onda, en mis pensamientos, ¿sí? De que la prisa, tengo que hacer estas llamadas, voy a llegar tarde y están en su onda, es más, hasta le dicen a la persona, a la pobre viejita que va con sus bolsones, hasta le dan la vuelta, ¡ay! Inconscientemente. ¿Sí? Dicen, me está estorbando, yo tengo prisa. Pero si van con esa frecuencia de que quiero buscar y ayudar a alguien, se va a presentar en ese momento y muchísimas personas y la cosa es actual. Bien. Todo lo que suma precisamente esta parte del temor, ¿sí? Todo esa suma es sufrimiento. Si las personas sufren, es porque están vibrando en esta parte. quizás un 8 se sienten obligadas a hacer cosas que no les gusta, quizás un 10 en expectativas, en control, a lo mejor un 5, pero toda esta suma causa sufrimiento. ¿De acuerdo? Recuerdo una entrevista que le estaban haciendo a Carlos Monsiváis hace muchos años, donde le preguntaban que si el mexicano no sufría y dice, no, el mexicano no sufre, es melodramático. Entonces, si no quiero sufrir, tengo que vibrar en toda esta parte, ¿sí? Todo esto me va a causar placer. ¿Qué quieres? ¿Placer o sufrimiento? Y los que no contestaron ya se están durmiendo o qué. ¿Qué quieres? ¿Placer o sufrimiento? ¿Y qué tengo que hacer? Pues actuar, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber personas que conocen todas las razones y pretextos que explican y justifican su falta de logros. Están haciendo las víctimas, las que vibran en temor. Es que por tu culpa estoy enferma. Es que el gobierno, y por eso no, tengo éxito. Es que mi jefe, es que mi empresa, es que mi padre, es que mi pareja, ¿sí? Es lo que se llama esquizofrenia. Es que, es que, es que, es que, ¿de acuerdo? Y las personas que están conscientes de su capacidad y el poder que radica en su interior para lograr lo que se proponga, pues son las personas que son responsables. ¿Sí? Tienen la habilidad de responder como todos nosotros, simplemente están en otra frecuencia. y van a traer mucho mejores cosas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, tengo que vibrar en amor. ¿Sí? Con acciones. No con rollos. Vamos a entrar a la parte de pasión. ¿Qué nos dice el señor Jim Fox? Mi padre siempre decía, encuentra un trabajo que te gusta y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Pero esas personas que en Facebook todos los viernes ponen, gracias a Dios, es viernes, quiero decirles que están en una onda que no les apasiona. Si tú te levantas y dices, gracias a Dios, gracias a Dios, es lunes, gracias a Dios, es martes, estás vibrando en eso. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana? ¿Qué es? Debe de ser tu pasión lo que amas hacer. Porque si lo que te levanta de la cama es la tripa o el riñón, pues estamos fritos. ¿Sí? Expertos en neurociencia aseguran que el 70% de los mexicanos laboran en actividades ajenas a su talento natural. ¿Por qué? Por el dinero. ¿Sí? La presión es llevar billetes, billullo, pachocha, a casa. Y agarro lo primero que encuentro. ¿Pero qué me empieza a pasar? Pues después de unos mesesitos ya estoy hasta el queque. Primero entro muy motivado, ¿verdad? Ay, ya tengo trabajo, qué bueno, empiezo el primer día, quiero conocer a mucha gente y uno intachable en lo que hace. ¿Sí? Pero después de mes y medio, dos meses, ya como que no. Y a los tres meses, igual que la mayoría, empieza a quejarse del jefe, de la vecina, de todo mundo. La vida te manda mensajes, ¿sí? Pero no los vemos. Cuando yo estoy en algo que no me apasiona o que no es lo mismo, o sea, que no es lo mío, quiero decir, empiezo a sentir angustia, tristeza, ansiedad. Si tú empiezas a sentir eso, es que estás haciendo algo incorrecto en general. El señor Albert Einstein dice, demencia es esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? Pero no, ahora sí me va a salir bien esto. Ahora sí voy a lograr esto, pero seguimos haciendo lo mismo. Tengo que hacer cosas totalmente diferentes. Entonces, esa es la primera llamada. La segunda llamada. Vienen la gastritis, migraña, colitis y todo lo que termina en itis. ¿Sí? Esa es otra señal más avanzada que me está diciendo, no estás haciendo lo correcto, estás en otra onda, no estás haciendo algo que te apasione. Y bueno, ya para qué hablamos de la tercera llamada. ¿De acuerdo? Vienen los infartos. Trabajar o vivir. Cuando sientes esa angustia de que estás en un lugar que tienes las obligaciones de llegar a cierta hora, de entregar cierto trabajo, de que no puedes salir a la hora que tú quisieras, salud que tienes que todavía quedarte más tiempo. La mediocridad se expresa cuando se hacen las cosas por obligación, sin compromiso y alineado o alineada a un rol, pero que ese rol no te pertenece, no es tuyo. Puede que haya gente ahorita que dice, sí, pues yo ya soy empresario, pero realmente no es lo mío. Me fui con la finta de que aquí se hace lana. ¿No? Es válido, se puede, pero ¿a qué precio? ¿Sí? Pero tienen suerte, porque vamos a suponer que un empresario está en la onda de la tecnología, pero realmente lo que él siempre amó fue ser pintor o ser escritor. Pero papá le dijo, ¿no? ¿Cómo crees? ¿De dónde vas a sacar lana? ¿De qué vas a vivir hasta que te mueras? Si tuviste suerte, serás famoso y vendrá la lana, pero no para ti. Ese es el pensamiento de los papás. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a mí me fascina la pintura y yo estoy como contador en una empresa, si yo tomo clases de pintura al menos dos veces a la semana, energéticamente voy a empezar a fluir. ¿Sí? Ya está, mis paisajes van a salir en los estados financieros. Pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Si de alguna manera laboralmente no estoy en lo que estoy, bueno, ¿qué sí me gusta? ¿De acuerdo? Y es fácil encontrar lo que me apasiona. ¿Qué harías gratis aunque no te pagarán y lo haces con mucho gusto? ¿Qué es? Cada quien tiene lo suyo. Eso es lo que tienen que pensar y es en lo que tienen que empezar a trabajar. Cuando una persona hace lo que ama es una persona feliz. ¿Qué creen? Una persona feliz nunca se enferma y la abundancia, la prosperidad llega solita sin ser llamada. porque el dinero, esa prosperidad llega cuando estamos en una vibración bonita. Pero cuando estoy en el otro lado, del lado del temor, inventando medias tintas con medio mundo, ¿cuándo va a llegar algo bonito a mi vida si estoy vibrando mal? Cuando te apasiona lo que haces, se detona la creatividad y se desarrolla toda actividad laboral de manera óptima. Si estás trabajando para una empresa y estás en un departamento que te agrada lo que haces, pues adelante. ¿Sí? Quizás en algún momento tú empiezas a aprender mucho de eso y después empiezas, das el paso para emprender. ¿De acuerdo? Pero por ahí va la situación. Entonces, tienes dos opciones de éxito. Ambas son válidas. Una es desaprovechando tu pasión y la otra es experimentando tu pasión. Cuando tú experimentas tu pasión, pues estás fluyendo energéticamente como lo manda el universo. Fluye. Y a todo vas a decir que sí. Cuando vengan propuestas de negocios y tú estás vibrando bien, no tienes por qué temer. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando estás haciendo algo que no? Pues ahí vienen todo ese tipo de malestares. Lo que el mundo necesita es gente que ame lo que hace. Cambiaré la vibración de todo el mundo si todo el mundo hiciera eso. Me voy a lo que yo amo y disfruto hacer. No sé si cuando han trabajado en algún proyecto, en algo que les fascina, dicen, no, ya me voy a acostar, deben ser como las 11 y de repente, ¡ay, caray, ya son las 2 de la mañana! Y ni te das cuenta cómo pasa el tiempo. Eso es porque te está apasionando lo que haces. Estás en el camino correcto. Quiero leerles unos párrafos de un libro para los que conocen a Isha. Dice en su libro ¿Para qué caminar si puedes volar? En este, en estos párrafos habla de un niño dice cuyo padre era pobre, era un pobre entrenador de caballos. le pidieron en la escuela un trabajo sobre lo que le gustaría hacer cuando él creciera. El chico puso todo su corazón en este proyecto y entregó a su profesor un ensayo de 7 páginas describiendo su sueño de tener algún día su propia caballeriza. Cuando recibió de vuelta el ensayo el profesor le había calificado con una F y con una nota que decía búscame después de clase. El niño se esperó cuando sonó el timbre fue a ver a su maestro y le pregunta ¿Por qué me puso una F? El profesor le dijo tu ensayo describe un futuro irrealista para un niño como tú. Tú no tienes dinero y tu familia es pobre. No tendrás los recursos para crear tu propia caballeriza. No hay forma de que puedas lograr esto. Sin embargo si tú decides reescribir tu ensayo con un objetivo más realista reconsideraré tu nota. ¿Cuántas veces administrativamente hablando nos dicen tienen que ser objetivos realistas? ¿Sí? Y tú quieres más pero te dicen no objetivos realistas créeme que el planeta es abundante hay dinero hay oportunidades pero el entrenamiento que hemos recibido es de que hay escasez se está acabando el petróleo se está acabando el agua es puro temor ¿Qué más dice? El joven fue a casa y lo pensó por largo tiempo incluso le preguntó a su padre qué debería hacer y su padre le respondió qué sabio el padre me encanta lo que dice el padre porque así debemos de ser como padres o madres de familia mira hijo tienes que decidir por ti mismo esta es una decisión importante y yo no puedo tomarla ¿Sí? yo no puedo tomarla por ti a los niños o a los hijos no hay que darles el apoyo hay que enseñarlos a vivir sin ese apoyo incluso ya hay personas que hablan de violencia cuando tú le das todo el apoyo al niño es un tipo de violencia que estás haciendo por el pobre niño inconscientemente bien le dice yo no puedo tomarla por ti después de considerar esto por una semana el chico entregó el mismo ensayo sin ningún cambio diciéndole al profesor usted puede mantener su mala calificación en la lista pero yo voy a mantener mi mismo sueño pasaron muchos años un día el profesor próximo a su jubilación llevó a 30 niños a visitar una famosa caballeriza que criaba a los caballos más espectaculares del país él se asombró cuando conoció al dueño y se dio cuenta que era el joven al que le había asignado una F antes de marcharse el profesor le dijo al dueño de la caballeriza cuando era tu profesor hace muchos años yo era un ladrón de sueños por años le robé sus sueños a los niños afortunadamente tú te las arreglaste para mantener los tuyos ¿cuántos sueños te han robado? y tú lo permitiste es momento de retomar eso que te dijeron que no se podía o que era muy difícil normalmente cuando uno expresa esos sueños o esas inquietudes la gente tóxica te va a decir no eso no puedes no puedes estás loco eres muy pretencioso pero ellos más bien están reflejando su incapacidad para hacer eso pero tú no te debes de creer eso ¿de acuerdo? quiero a dos personas voluntarias que pasen aquí al frente preferentemente que representen al sexo fuerte dos mujeres aquí aplauso por favor esto tiene que ser rapidísimo muy bien yo aquí tengo un lápiz control de calidad está en buenas condiciones el lápiz a ver trata de romperlo ¿está bien? ok ¿tu nombre? Nayeli ¿tu nombre? Tania Nayeli Tania ¿ya se los aprendieron? Hola Nayeli Tania Nayeli si yo te digo que voy a sostener este lápiz y que tú lo tienes que romper con tu dedo índice ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? golpear nada más ¿pero lo vas a romper? no yo creo que sí ok entonces ella cree que sí entonces tú lo vas a sostener porque Nayeli lo va a romper bravo un aplauso a ver Nayeli ¿cuántas cosas has querido hacer? dime algo que has querido hacer y que dices no, no puedo pues demandar al diablo al novio sí una vez quería hacerlo quería ser dobladora de voces también y quería poner mi propio negocio de esas tres cosas las dos la primera y la tercera ya la estoy cumpliendo la segunda todavía está pendiente ¿la segunda cuáles? doblador ¿y por qué todavía no? porque mis papás eran los que me limitaban mucho en ese aspecto ok entonces ese lápiz va a representar esos límites que le ponían el papá ¿de acuerdo? ok a ver Tania quiero así como lo tienes sosténlo fuertísimo fuertísimo porque si tú lo bajas tantito si le acompañas tantito ah claro y tú dijiste que sí ah bueno ok mira paso número uno paso número uno cuando vayas a tomar una decisión previo a tomar esa decisión uno se tiene que reactivar fisiológicamente ¿qué es eso? párense 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 muévanse a ver tuérzanse tuérzanse torsiones torsiones a ver chicas presuman el kickboxing por favor ok tomen asiento ¿qué pasó ahorita? energéticamente circuló la energía ¿sí? y se sienten mejor que hace 30 segundos ¿sí o no? ok paso número uno me reactivo energéticamente paso número dos visualizo ese lápiz ya roto ese reto ya hecho cuando un boxeador va al ring él ya entrenó una hora ¿sí? en el casillero ya calentó y cuando va al ring él ya está visualizando a su oponente en la lona en el quinto round por decir un ejemplo ¿de acuerdo? entonces tú Nayeli tienes que visualizar ese lápiz roto ¿de acuerdo? paso número tres me conecto con el amor ¿sí? trae a tu mente ese ser puede ser tu hijo tu mamá tu misma tu mismo por el que harías algo vamos a suponer que yo pongo una tabla aquí a otra mesa que está por allá de 10 metros un buen grosor 30 centímetros y les digo a ver súbanse y caminen hasta el otro lado ¿lo hacen sí o no? ok ¿qué pasa si esa misma tabla está de un edificio 10 al otro edificio en el piso 10? ¿pasan o no? como que muchos lo van a dudar vamos a subirlo al piso 50 muchos ya no lo van a hacer pero ¿qué pasa si en el otro extremo está el ser que más aman en peligro? lo haces ¿por qué? porque te estás conectando con el amor ¿estás lista? ¿estás lista? sí ok la idea es es una raya de la parte central atrás aquí haz de cuenta que son 10 lápices y que tienes que romper el de hasta abajo ¿de acuerdo? a ver Tania ponte aquí a esa altura ahorita te toca a ti y ella es la que había dicho que posiblemente sí ¿de acuerdo? entonces ya te conectaste ya viste ese lápiz roto mira si no lo rompes a la primera te va a doler ¿sí? ¿y qué crees? te va a alejar de tu objetivo porque ¿qué pasa cuando intentamos hacer algo y de repente chí no pude? como que hay un bajón ¿no? pero ¿qué crees? tienes miles de posibilidades más para lograrlo quizás te vas a ir aquí con el dedo hinchado pero lo rompiste pero es mejor hacerlo a la primera ¿estás de acuerdo Nayeli? es mejor hacerlo a la primera para que no se vaya con el dedo hinchado ¿de acuerdo? con esta esta parte ¿sí? una línea una raya a ver dame el lápiz sosténlo ahí como si estuviera un lápiz invisible a ver hazte un poquito para atrás a ver hazlo como si estuviera ahí ¿lo rompió? hubo muchos no a ver otra vez más fuerza más fuerza como un 8 más fuerte más fuerza grita si quieres ¿estás lista? ¿estás lista? es una raya es una raya amor ¿con quién ya te conectaste con el amor? ok 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 duro duro a la hora que gustes hasta abajo hasta abajo hasta abajo duro vamos aplausos aplausos vamos vamos hasta abajo ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer por tener pensamientos de no puedo? ¿sí? llévate este lápiz y cuando tengas en la cabeza algo de que no puedes volteas a ver a tu lápiz y dices ¿cómo carajos no? ¿de acuerdo? un aplauso a las dos aplausos 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 la intuición es un don sagrado y la razón su fiel sirviente hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don ¿quién dice esto? uno de los científicos más importantes del mundo ¿de acuerdo? la neurociencia hasta en los últimos días está reconociendo del poder de la intuición incluso hubo tratados científicos que echaban para atrás la intuición donde decían no no existe la intuición o sea estadísticamente o lógicamente ¿sí? salen mejor las cosas y quisieron echar para atrás todo esto pero ya se dieron cuenta que muchísima gente que tiene este don que somos todos pero lo tenemos que desarrollar ¿de acuerdo? la intuición es el acceso a un saber certero sin mediación del pensamiento racional alguno es un saber que llega sin saber como lo sabes ¿has sentido esa corazonada? cuando vas a hacer algo y te dices no ¿sí? no hagas esto pero luego empiezas a pensar lógicamente oye pero es que o te dicen no es que vamos a ganar esta lana vamos a hacer esto y te vas por el lado de la razón y luego te arrepientes dices híjole ¿cómo no le hice caso a esa primera sensación? ¿de acuerdo? ¿sí? ya cuando lo haces pero te das cuenta ya tarde cuando no la seguiste ¿sí? exactamente o sea tú no lo sabes ¿por qué? pero es un saber ¿sí? tenemos otros sentidos más sutiles que nos permiten relacionarnos con una realidad mayor y trascendente nos educaron para percibir a través de cinco sentidos pero hay sentidos más sutiles ¿sí? nos enseñaron a que si no lo veo entonces no creo pero ¿qué crees? es al revés tienes que creer para ver ¿de acuerdo? ¿saben cuántos miles de millones de bits es capaz nuestros sentidos de capturar en este momento dos mil millones de bits de información ahorita tengo de capacidad porque estoy entrenado nada más para utilizar mis cinco sentidos pero si yo pero si yo utilizara mis sentidos más sutiles ¿saben cuál es la información que yo alcanzaría? de dos mil millones de bits llegaría a cuatrocientos mil millones de bits o sea o sea entre ustedes y yo hay muchísima información y que no la vemos porque no nos entrenaron para eso pero existe ¿de acuerdo? la intuición abarca y engloba muchas otras capacidades y está directamente relacionada con la evolución y expansión de la conciencia yo les recomiendo que busquen en YouTube meditaciones guiadas empiecen con 10 minutos 15 minutos pero háganlas ¿sí? háganlas porque eso les va a dar un poder y traten de sentir cuando vayan a tomar una decisión sientan porque el cuerpo siempre manda mensajes pero no estamos entrenados para eso pero siempre que tomamos una decisión hay algo en el cuerpo que manda un mensaje de sí o no pero no lo escucho porque me voy directamente a la razón entonces si yo entreno eso voy a empezar a tomar mejores decisiones sin necesidad de estadísticas bien si tú no trabajas por tus sueños alguien te contratará para que trabajes por los suyos Steve Jobs para terminar porque ya el tiempo se nos vino encima quiero que te quedes con esto cuando termine de leer esto lo que deseo es les van a dar al salir una tarjetita con una serie de decretos que están aquí el poder el poder de la palabra es magnífico hay tres formas para materializar son tres pasos para materializar lo que yo deseo ¿de acuerdo? no le tomen foto ahorita les van a dar la tarjetita allá afuera o aquí a la salida el primer paso es el pensamiento después la palabra y la acción ¿de acuerdo? pero el poder de la palabra es muy importante entonces va para finalizar un minuto en una conversación un hombre le hace a una mujer la siguiente pregunta ¿qué tipo de hombre estás buscando? ella quedó un momento callada antes de verlo a los ojos y le preguntó ¿en verdad quieres saber? él respondió sí ella empezó a decir siendo mujer de esta época estoy en posición de pedirle a un hombre lo que yo no podría hacer sola tengo un trabajo y yo pago todas mis facturas yo me encargo de mi casa sin ayuda de un hombre porque soy económicamente independiente y también responsable de mi administración financiera mi rol ya no es el de ser ama de casa dependiente de un hombre en ese sentido yo estoy en la posición de preguntar a cualquier hombre ¿qué es lo que tú puedes aportar a mi vida? el hombre se quedó mirando claramente pensó en ella se estaba refiriendo pensó que ella se estaba refiriendo al dinero ella sabiendo lo que él estaba pensando dijo no me estoy refiriendo al dinero yo necesito algo más yo necesito un hombre que luche por la perfección en todos los aspectos de la vida él cruzó los brazos se recargó sobre la silla y mirándola le pidió que le explicara ella dijo yo busco a alguien que luche por la perfección mental porque necesito con quien conversar no necesito alguien mentalmente simple yo estoy buscando a alguien que luche por la perfección espiritual porque necesito con quien compartir mi fe yo necesito un hombre que luche por la perfección financiera porque aunque no necesito ayuda financiera necesito a alguien con quien coordinar el dinero que entre en nuestras vidas yo necesito un hombre que luche por su individualidad que tenga la libertad para salir a volar y regresar responsablemente a su nido porque enriqueciéndose a sí mismo tendrá algo maravilloso que regalarme cada día yo necesito un hombre lo suficientemente sensible para que comprenda por lo que yo paso en la vida como mujer pero suficientemente fuerte para darme ánimos y no dejarme caer yo estoy buscando a alguien que yo pueda respetar partiendo del respeto que él mismo se gane con el trato el amor y la admiración que me dé fui creada para ser compañera de un hombre no para ser menos o más sino para que juntos forjemos una vida en donde la convivencia nos lleve a la felicidad si existe un hombre así pues eso es lo que yo busco cuando ella terminó de hablar lo miró a los ojos él le dijo estás pidiendo mucho ella contestó yo valgo mucho ¿cómo? ¿cómo? ahora sí este nos vamos a retirar sin antes no repartir al menos cinco abrazos mínimo a personas que de preferencia no conozcan ¿de acuerdo? recuerda siempre tienes el poder eres una persona constante sincera alegre saludable emprendedora exitosa amorosa valiente fuerte joven atractiva inteligente segura de sí misma madura optimista muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos a todos a todos Gracias.